Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a abrir tesoros de las eras. Vamos a ver si nos tocan ornamentos de armas nuevas, el ornamento de la mitoclasta que me tocó la otra vez, el ornamento del toque de maldad en Nonterrae, en fin, esos cuatro son los que busco. A ver si nos toca equipo de la era del triunfo, gestos nuevos, en fin. Vamos a ver, tengo aquí cinco que he tenido que comprar y tres que tenías guardado. Como dije en un vídeo anterior, ya no se puede guardar de una semana para otra, así que si tenéis los tres, abridlo porque la semana que viene no os va a salir para conseguirlo. Aquí estamos viendo algunos que tengo, algunos diseños y los tesoros que tengo. Son ocho y lo que estamos buscando aquí es esto, los cuatro, por lo menos a mí lo que me interesaría que me tocara. Algunos de estos cuatro de aquí arribita, la Nonterrae, la mitoclasta, el abismo o el toque de maldad. Alguna nave y el equipo este, el equipo del triunfo que tiene que estar chulo también. Los gestos, en fin, a ver qué es lo que nos toca, a ver si tenemos suerte. No tengo muchos tesoros, pero es por eso, ¿no? Porque no puedo guardar de una semana para otra y no me voy a gastar. He gastado los 500, estos 800 de plata que tenía ahí un poquillo. Y digo, bueno, vamos a gastarlo y ya hago el vídeo y aprovecho estos tres que tengo, ¿vale? Nos ponemos aquí al ladito de administración y vamos a ello. A ver qué pasa. A ver si tenemos suerte. Tesoro de las eras. Vamos a empezar y... ¡Uuuh! ¡Qué bueno, niño! El espectro del fantasma y el ojo de Sauron. ¡Qué grande! ¡Qué bueno! La mirada. Bien, bien, empezamos bien, empezamos bien. Tesoro de las eras. Vamos con otro. Vamos. ¡Mua! Shader, tío. Si miro para allá es porque tengo la pantalla ahí cambiada, ¿vale? Tengo un poquito para el lado. Vamos a mirar este shader que me han dado. Bueno, para el que pregunte, la capa es de... Te la dan cuando termina la aventura del orador, que ya subí un vídeo, ¿vale? De la aventura del orador. Esta es la capa que me dan. Vale, vamos a ir con el siguiente. A ver. Vamos a ornamentos buenos ahí. ¡Ah! ¡Uh! Cabeza de tigre. Cabeza de tigre y nave. ¡Qué grande! ¡Qué bueno! Bueno, bueno. A ver, la nave tampoco... Y la cabeza de tigre tampoco me vale para nada, pero bueno. A ver... Teorema del orden. Y la nave es un poquillo... Un poquillo feilla, ¿no? A ver, a mí no me gusta desde luego, pero bueno. Teorema del orden. La cabeza. Tenemos por ahora la cabeza esta de lobo y... Y el espectro este. El espectro de fantasma, sí. No lo tenía y la verdad que está guay tenerlo. ¿Vale? Venga. Vamos allá. ¡Uh! Aquí, sicario caído. Ornamento. Transgresor. Y aquí en la Play no tengo ni el transgresor. Todavía ni lo tengo. No, es una de las armas... Es la única que me falta. En la One sí lo tengo, pero aquí no. En fin. Por lo menos me están dando polvo de plata, que puedo comprar algún gestito después. Vamos, vamos. Otro shader, tío. Y dos reputación de la casa del juicio. Casi nada. Y este shader a mí ni me gusta. El otro me gustaba más, es claro oscuro. En fin. Nos quedan ya tres. ¿Vale? A ver, aquí tiene que caer alguno. Algún ornamento chulo. Vamos a esa mitoclasta. Venga, va. Va. Buah, chaval. Buah, chaval. Buah, pernera de la desolación que la tengo repetida. Si la desmonto me darán polvo de plata. No creo, ¿no? Ah. Croma blanco. En fin. Pero bueno, tenemos la máscara del lobo. Y el caza espectro, que está muy chulo. Bueno, nos quedan un par de ellos. A ver si aquí cae algún ornamento chulo. Todavía tengo esperanza. Tengo esperanza de que me salga. Tesoro de las eras. Vamos. Vamos. Qué buena, niño. Tierra virgen. Y un gestito. Felicidades. Non terrae. Buena. Non terrae plus ultra. Bien, bien, bien. Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. Y el gesto es felicidades. Vamos a ver. Este es el que apunta, ¿no? Sí. Este creo que lo tengo en la one. Me parece que lo tengo. Pero bueno. No está malote. Mira aquí el compi. Vamos a saludar aquí. Vamos a hacerle un bailecito aquí. Y es el último que nos queda ya. Vamos a ver si en este último tenemos algo de suerte y nos dan algo guapo, ¿vale? Tesoro de las eras. Vamos. Vamos, vamos allá. Tarda un poquillo, ¿eh? Venga. Uh, la capa. Qué buena, niño. Y el muñeco de nieve. El muñequito de nieve. A ver la capa cómo es. Uh, qué guapa. Pues me gusta la capa, primo. Me gusta la capa de las nieves. No está malota, ¿no? Mira, mira cómo... Está chula. Las capas largas son las que a mí me gustan. La verdad. Y esta tiene... Está muy guay. No sé yo si será como la armadura esta del... Del triunfo que cuando la mejora. O no sé yo si es cuando la mejora o directamente se ilumina como con brillo así. Que está súper chula también. Y no sé yo esta capa si se iluminará el dibujito este de ahí del medio o no. Pero la verdad que está bastante... A mí me gusta mucho, la verdad. Esta capita con los de abajo así que le cuelga. Está muy guay. Y se parece un poquillo así a la capa de Tanix. Que es la que tiene por aquí el... El que te dije. El... El acorchadito por el cuello. Está guay. ¿Vale? Y nada. No recomiendo comprar para nada los tesoros estos de las eras. Porque no. Yo lo he comprado porque... A ver, tenía pensado hacer el vídeo. Pero con más... Con más tesoros, ¿no? Porque digo, acumulo un par de semanas. Tengo otros tres en la Xbox. Pero no me voy a poner ahora a cambiar de a la Xbox ni nada. Y... Mira, Tierra Virgen. No recomiendo, ¿vale? Para un par de... De ornamentos de estos que te puede tocar. O que no. Y... Y nada. Para nada. No comprarlo. No comprarlo. Y aparte tenemos tres a la semana. Así que los vamos abriendo y fuera, ¿vale? Simplemente eso. Quería hacer el vídeo. Pasar el ratito con vosotros. Y mostrar a ver qué es lo que... A ver eso. Qué es lo que nos toca. Y la verdad que lo que más me ha gustado ha sido la capa. De todo lo que me ha tocado, ¿vale? El ornamento de la Nonterrae. Que la tenemos por aquí. A ver si tenemos por aquí la Nonterrae. Aquí abajito. El ornamento, pues... Este del camuflaje, ¿vale? Por lo menos este ya, pues... Bueno, me queda el del abismo. Y el de la mitoclasta. Y el del toque de maldad. Tres. ¿Vale? Los otros la verdad es que no. El del dragón astuto. Bueno. El del dragón astuto no. El dragón... El lanzacohete, hombre. El aliento de dragón. Ese no me interesa mucho, pero bueno. Así que nada, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Que hayáis pasado un ratito entretenido. Yo, por mi parte, no tengo nada más que añadir. Yo me despido aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!